¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar en el honor, que es nuestra casa. Totalmente, bienvenidos. Bueno, este año vais a certificar la huella de carbono del primer campeonato de golf que realiza la Asociación de Empresas del Mental de Madrid. Efectivamente, así es. En un paso más de nuestro compromiso con la sostenibilidad vamos a validar y certificar la huella de carbono de nuestro campeonato de golf. Bueno, Manal, yo creo que además me hablabas hace poco de la sostenibilidad, ya está presente en vuestra estrategia. Vamos a colaborar no solamente a Enor, sino también en un partner que habéis elegido, una plataforma de Global Omium, que es una plataforma tecnológica que nos ayuda a determinar y calcular toda esa huella de carbono. Pero ya en vuestro ADN la sostenibilidad y vuestra estrategia está imbuido, ¿correcto? Efectivamente, la plataforma y el proveedor es de máxima confianza, pero además dos grandes líneas estratégicas que tenemos en la Asociación de cara a los servicios a nuestras empresas son la sostenibilidad y la digitalización. La sostenibilidad es un elemento sustancial para que las empresas madrileñas puedan ser competitivas en el futuro. Fenomenal, pues oye, ojalá que salga muy bien el campeonato de golf. Nosotros certificaremos cumpliendo nuestro propósito del Dianor, que es decir que las cosas que hacéis son reales. Y la verdad es que enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena sobre todo por vuestra visión de la sostenibilidad que conocemos en esta casa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.